Apenas si podemos conocer el 5% de las aguas oceánicas, especialmente las profundidades, porque requieren de una gran tecnología para llevar a cabo las expediciones a grandes profundidades con un grado de independencia también que nos permita una mayor cobertura. Hay cuatro programas aquí que se pueden resaltar, que es el mismo Decene de los Océanos, que pone en la palestra cuál es la ciencia que necesitamos para el océano que queremos. Y resalta que las profundidades marinas son un entorno complejo que desempeña un papel clave en el secuestro y en el exceso de dióxido de carbono y calor. Otro programa es el Challenger 150, que tiene también como objetivo abordar el déficit de los conocimientos de las profundidades oceánicas y básicamente pretende gestionar la mejor forma de poder explotar estos recursos. Otro, por ejemplo, es el de la observación profunda One Ocean, que está orientado a observar fenómenos geológicos que ocurren en las profundidades para poder nosotros mejorar las respuestas ante este tipo de fenómenos. Y finalmente tenemos la red oceánica de exploración coagulenta de la zona crepuscular, que es una zona que se encuentra ubicada entre los 200 a los 1.000 metros, que es justamente por la ausencia de luz y poco explorada. Y es por eso que se hace referencia al término de Awaken New Deep, que quiere decir finalmente que tenemos que ir más profundo para estudiar justamente el océano y conocerlo mejor.